El Salón de Actos del Consistorio Marchenero acogerá este viernes, a partir de las 10 de la mañana, la sesión ordinaria de pleno correspondiente al mes de noviembre, cuyo orden del día incluye un total de seis puntos más el apartado de ruegos y preguntas. En primer lugar, se tratará la aprobación, si procede, de las actas y videoactas de sesiones anteriores. En segundo lugar, se procederá a realizar felicitaciones públicas a dos policías locales. En el punto tercero se recoge una propuesta de corrección de alta de la denominación de nueva vía pública. Luego, se debatirá una propuesta sobre la aprobación de un convenio marco de colaboración entre Ayuntamiento de Marchena y la Universidad de Sevilla. En quinto lugar, se recoge una nación de cuentas de la relación de decretos dictados desde la última sesión ordinaria. El orden del día acaba con el apartado de asuntos de urgencias y el de ruegos, preguntas e interpelaciones. La sesión la podrán seguir en directo desde las 10 de la mañana y verla en reposición por la tarde en la franja de la primera edición de informativos. El sábado a las 7 se emitirá una nueva reposición.